Alesves y Villazarra buscan ser el tercer equipo en ascender a la tercera división una tercera división de la que espera salir la chantrea consiguiendo el ascenso este fin de semana a la segunda federación y además la última jornada en la regional preferente empezamos el episodio número 8 de las cuentas del andante Hola que tal y bienvenidos un día más a este espacio de las cuentas del andante episodio número 8 y pues ya que sea el último que hagamos esta temporada porque este fin de semana pues se acaba ya la liga regular en la regional preferente y se da así por concluidas todas las categorías del fútbol navarro en sus fases regulares ya solo quedará la fase de ascenso en la regional preferente solo quedan play-offs en segunda ref pero bueno que no hay equipos navarros compitiendo en ellas y todavía queda la primera federación que tampoco tenemos equipos navarros porque el tuerano ya descendió hace unas jornadas a la segunda federación y antes de empezar con las cuentas del andante quiero dar la enhorabuena desde aquí y las gracias al Soto y Barbaso por regalarme esta camiseta que hoy llevo puesta por ese ascenso que logró el fin de semana pasado vería en contra el ir un chiqui a la regional preferente por primera vez en su historia si no habéis visto el vídeo os lo dejo por aquí la verdad que estuvo un vídeo chulo y además tenemos que cumplir la promesa que sale en ese vídeo de grabar el año que viene su primer partido de la historia en preferente porque logramos batir el récord de likes del canal así que muchas gracias por todo, por las visualizaciones, por los likes y también por la camiseta al Soto y Barbaso y vamos ya con las cuentas del andante, venga empezamos este octavo episodio de las cuentas del andante con ese partido de fase de ascenso de tercera división a la segunda aceleración entre el Beasain y la Chantrea un partido que se puede catalogar como derbi de canteras porque el Beasain es equipo convenido de la Real Sociedad mientras que la Chantrea es convenido del Athletic Club de Bilbao así que será un partido bonito con ese morbillo podemos decir aunque lo importante es que el equipo navarro pueda ascender a segunda B que sería la segunda vez en su historia que compite en una categoría superior a la tercera división la anterior vez que lo hizo fue en la temporada 2000-2001 cuando la aceleración le ascendió porque hubo un equipo de Castilla-La Mancha que desapareció por impagos y ascendieron a la Chantrea a esa segunda B y desde entonces ni siquiera ha jugado una fase de ascenso así que temporada bonita la que está viviendo el conjunto del barrio de la Chantrea y que el domingo pues jugará a las 12 ahí en la dehesa de Navalcargón por una plaza en segunda aceleración ante un Beasain que quedó segundo clasificado y que no pierde desde el 22 de enero mientras que la Chantrea quedó tercero aunque llega en una dinámica ascendente después de eliminar al Itarau Aguarte y al Subiza, claro favorito en el playoff navarro de tercera división y comentar un poco más de este partido que el Beasain pues tenemos dos exjugadores de aquí del fútbol navarro Miquel Orregozo que ha llegado esta temporada desde el Tudiano y luego también está Aitor Lorea desde el Calaurra un Aitor Lorea que seguramente os recordéis llegó a debutar cuando estaba en división de honor con el primer equipo de Osasuna así que este es el contexto que tiene en este partido entre el Beasain y la Chantrea a la Chantrea solo le vale ganar porque quedó tercero y el Beasain quedó segundo así que en caso de empate hay próloga sí hay próloga pero después no hay penalti si persiste el empate después de los 120 minutos de partido porque ya sabéis el condicionante de que el equipo mejor clasificado en la fase regular asciende a la segunda aceleración hablamos ahora de la primera autonómica y ese partido de la fase de ascenso a la tercera división donde saldrá el tercer y último equipo ascendido a la tercera división ya está Noverena y Laguna desde hace unas cuantas semanas y mañana será el Alesbes o el Bidezarra el que complete los ascensos el Alesbes, el equipo de Villafranca parte con una gran ventaja porque la ida ganó en Noain 3-1 al Bidezarra y mañana a las 6 de la tarde en Villafranca tendrá que defender ese resultado para lograr el ascenso a tercera división tres temporadas después ya estuvo en una tercera división hace cuatro años luego una más antiguamente en los años 50 pero bueno tiene en su mano el equipo de Villafranca a volver a la tercera división a una tercera división que también le gustaría volver el Bidezarra un año después porque es un equipo de los que descendió la temporada pasada a esta primera autonómica pero bueno tendrá que remontar ese 3-1 de la ida y además al Bidezarra no le vale empatar esta eliminatoria recordar que se ha eliminado lo del gol fuera de casa en caso de empate que tenga valor doble no le vale como digo empatar la eliminatoria porque si se llega a los 90 reglamentarios en empate sí que hay prórroga pero no hay tanda de penaltis porque se otorgaría el ascenso al equipo mejor clasificado en la fase regular y ese fue el Alesbes que quedó tercero en el grupo de ascenso cuarto el Bidezarra así que al Bidezarra solo le vale remontar la eliminatoria mientras que a Alesbes se puede permitir ese lujo de recibir dos goles llevar el partido a la prórroga y que haya empate después de los 120 minutos de partido para lograr el ascenso a tercera división también en la primera autonómica pero en el grupo de descenso al que le restan tres jornadas para llegar a la conclusión el fin de semana pasado conocimos tres descensos el del Cirauqui el del Muscaria y el de la Universidad de Navarra y este fin de semana podemos añadirle dos más el del Lagunarte al equipo de la Kunza puede descender a regional preferente si pierde o empata y el Ahoiz el Burlades B o el Beti Caserano uno de los tres ganan sus partidos y también el Don Esteve puede perder la categoría este fin de semana si pierde su partido en un duelo directo contra el Ahoiz que está ahí en la zona de marcando la permanencia si pierde ese partido como digo contra el Ahoiz el Don Esteve y el Mendizuma y el Burlades B o el Beti Caserano ganan sus partidos el equipo de Sant Esteban será equipo ya de regional preferente y vamos ya con la última categoría que termina su fase regular este fin de semana que es la regional preferente en el grupo 1 donde todavía no se sabe qué dos equipos van a jugar la fase de ascenso a la primera autónoma ni en qué posiciones porque hay tres equipos para dos plazas y esos tres equipos son los índes primero el San Andrés es el equipo que más opciones tiene aunque tiene el golabraje particular perdido contra los otros dos rivales pero bueno aquí están las opciones del San Andrés que este fin de semana visita a Yegi a las 5 y media el sábado para lograr una plaza de playoff que sería histórica para el conjunto de Estella como digo visita a Yegi a la Arenas una Arenas que ya está descendido y para que el San Andrés se asegure plaza de playoff depende de sí mismo pues tiene que ganar si gana ya es equipo de playoff qué pasa si empata pues hay que mirar otros resultados hay que mirar el resultado del San Miguel o del Guarte B uno de los dos no tiene que ganar su partido para que el San Andrés sea equipo de playoff en caso de que empate y luego si pierde el San Andrés contra el Arenas tiene que perder el San Miguel también para que no delante en la clasificación le saca un punto de diferencia o también le vale perder y que el Guarte B no gane su partido sin tener que mirar el resultado del San Miguel en segundo lugar está el San Miguel de la Raga que también depende de sí mismo para estar en ese playoff de ascenso a la primera autonómica juega también a domicilio lo hace aquí cerquita en Amaya en la ciudad deportiva Amaya contra uno Amaya que también está descendido a la primera regional y como digo depende de sí mismo así que si el San Miguel gana ya ese equipo de playoff si empata y el San Andrés pierde también es de playoff o también si empata y el Guarte B no gana su partido por último le vale también perder y que el Guarte B también pierda su partido y por último el Guarte B es el tercer equipo que tiene opciones de jugar el playoff en esta última jornada juega contra un Bidezarrabe que está descendido también a la primera regional así que los tres equipos que están con opciones de jugar playoff juegan contra rivales ya descendidos a la primera regional y se antoja un poco complicado que alguno vaya a perder su encuentro pero es a lo que se tiene que agarrar el filial de élita claro a Guarte porque es lo único que le vale que gane su partido como digo contra el Bidezarrabe y que el San Andrés o el San Miguel uno de los dos pierda su partido también está la opción de que el Guarte B gane y el San Andrés empate y esto es porque el Guarte B parte con una gran ventaja y es que tiene el colaboraje ganado tanto al San Miguel como al San Andrés así que si gana y el San Andrés empata su partido el filial de Guarte sería equipo de playoff también que empate su partido y el San Miguel pierda porque como digo tiene el colaboraje ganado empatarían a puntos en la clasificación San Miguel y Guarte B pero esa diferencia del colaboraje pues le daría la plaza de playoff al equipo de Guarte y en el grupo 2 de la regional preferente queda saber quién será el tercer clasificado y por lo tanto el segundo equipo mejor dicho que juega el playoff de ascenso a esa primera autonómica el fin de semana pasado el Valterrano ya se aseguró esa segunda plaza así que queda esta tercera entre el Lodosa y el Darrate el Lodosa parte con una gran ventaja porque aparte de que es tercero saca dos puntos al equipo de Carcastillo y depende absolutamente de sí mismo además el Lodosa juega en casa contra el Santa Cara un Santa Cara descendidísimo a la primera regional así que si el Lodosa gana o empata su partido pues ya es equipo de playoff y también le vale perder y que el Larrate no gane su partido así que al Larrate solo le vale ganar su partido contra el Cadrita a domicilio un Cadrita que tampoco se juega nada y esperar a que el Lodosa pierda contra el Santa Cara algo que se antoja muy complicado pero bueno está esa opción así que este fin de semana conoceremos los cuatro equipos y en qué posiciones juegan la fase de ascenso a la primera autonómica recordad que primero se juega segundo contra segundo de ahí sale un ascenso y luego el perdedor de los segundos jugará contra el ganador de terceros para decidir el último ascenso a la primera autonómica de los descensos no hablamos nada más porque ya están las diez plazas definidas es verdad que si hay descenso por arrastre habrá un descenso más de esta regional preferente es decir si la Chantrea no logra ganar su partido contra el Beasain pues el Murchante descenderá a la primera autonómica habrá un descenso más desde primera autonómica a la regional preferente y de la regional preferente a la primera regional y ese descenso de regional preferente se decidirá en el grupo 1 porque en el grupo 2 los que están ahí por encima de esas cinco plazas de descenso directo tienen un confidente ya muchísimo mejor que los del grupo 1 y es imposible que descienda el del grupo 2 así que en el grupo 1 se jugarán ese posible descenso en cascada entre varios equipos porque está el Charri Aranaz por ahí el Skyroo el Ardoi B e incluso el propio Beriaín aquí terminamos el episodio número 8 de las cuentas del andante espero que haya quedado todo claro sobre todo en esa regional preferente que es donde más dudas puede haber y en ese grupo de descenso de primera autonómica como veis van quedando ya poquitas jornadas pero bueno hasta que no acabe la temporada en todas las categorías vamos a seguir haciendo este tipo de vídeos siempre que haya cosas por explicar como digo espero que haya quedado todo claro y es el momento de desvelaros donde voy a estar este fin de semana y mañana me vais a ver en Villafranca grabando ese partido entre la Lesbes y el Viezarra por una plaza y la última en tercera división a ver que tal se nos da y el domingo si algunos lo habéis preguntado no voy a estar en ese partido de las rozas entre el Viezan y la Chantrea he estado barajando opciones pero el horario me venía muy mal para poder ir a Madrid si hubiesen jugado por la tarde seguramente habría ido pero bueno no hubo suerte para mí con el tema de los horarios en el sorteo así que habrá que seguir desde casa y animar a la Chantrea porque a mí me gustaría verla en segunda federación así que yo no os cuento nada más como siempre dejad vuestro me gusta y suscribiros al canal de Fútbol Navarro para que la siguiente temporada siga habiendo este tipo de vídeos nos vemos en la siguiente chicos hasta la próxima